hello hello my friends en esta ocasión vamos a tocar el tema de las play leads sin antes pues darle gracias a todos los seguidores de este canal ya somos más de 2000 me llena de mucha alegría mucho orgullo el que esta comunidad esté creciendo día a día todo esto es gracias a que a ustedes yo simplemente estoy dando unos parámetros y ustedes me están apoyando con sus likes y compartiendo los vídeos espero que sigan así que nos sigamos fortaleciendo día a día hoy vamos a tocar el tema de las playlists como ya lo dije anteriormente vamos a ver cómo se crean cómo se administran como cuál es su utilidad listo entonces primero que todo vamos a abrir nuestro virtual dj aquí ya lo tenemos las playlists son unas listas de reproducción o unas listas en las cuales tenemos una cantidad de canciones estas playlists son virtuales quiere decir de que no indica que el archivo que estemos tocando esté ahí físicamente sino que es un acceso directo a donde esté el archivo real estas playlists son unos documentos los cuales nos permiten a nosotros crear una lista de archivos los cuales podemos usar en diferentes ocasiones esto se utiliza casi siempre o por mi parte por mi experiencia lo utilizo cuando tengo eventos tipo ejemplo matrimonios 15 años cumpleaños fiestas temáticas entonces para estos eventos yo lo que hago es crear unas listas de reproducción que me van a servir para ese evento y ese mismo evento en otras ocasiones entonces para un 15 años la creo y ya después dentro de 23 meses cuando tenga otros 15 años voy a volver a utilizar esta playlist no voy a necesitar tener que crearla nuevamente porque ya está creada simplemente la abro la utilizo y tomo las canciones utilizo la música que necesito de esa playlist sin la necesidad de ponerme a buscar carpeta por carpeta archivo por archivo donde estará para colocarla a sonar entonces esa es como la funcionalidad de las playlists son unas listas virtuales no quiere decir que cuando yo coloco un archivo ahí automáticamente el archivo se me va a copiar o se me va a crear un duplicado no es un acceso directo a donde está su archivo original entonces no tengan preocupación de que se vaya a doblar la información y que entonces se le llene el disco duro de música repetida eso facilita el acceso vale espero que les haya quedado muy claro esta parte ahora como las creamos abrimos nuestro virtual dj y en él en la parte derecha de la pantalla encontramos esta sección cierto en esta sección encontramos varios elementos la primera es la lista alterna la segunda es los pad o sampler la tercera tenemos el auto mix y aquí es donde vamos a crear nuestra playlist como la vamos a crear muy fácil simplemente vamos a buscar la música que deseamos vamos a hacer un ejemplo cierto y es tan sencillo como agarrar la canción seleccionada y arrastrarla podemos hacerlo una por una o si lo desean podemos seleccionar varias al mismo tiempo y las arrastramos recuerde que no se crea ninguna copia ni nada por el estilo no solamente una carpeta podemos buscar otra carpeta y de esa carpeta también podemos seleccionar y arrastrar entonces independientemente de donde tengamos la música él nos va a crear como un acceso directo en esta playlist y siempre la vamos a tener disponible fácil a la mano sin necesidad de estar buscando carpeta por carpeta o a veces que tenemos subcarpetas y nos llenamos de mucha información muchos archivos y después no sabemos dónde van a estar entonces estas playlists nos permiten eso crear una lista saber dónde está nuestra música ya las tenemos acá seleccionadas esta va a ser nuestra playlist ahora cómo hacemos para guardarla porque está la lista de automix aquí en este puntico damos clic y le decimos en la última opción guardar cierto aquí nos va a decir guardar como y aquí vamos a colocar el nombre podemos colocarle lista de prueba lp cierto es un ejemplo aquí le pueden colocar ustedes música para 15 años música para matrimonio música para fiestas ochenteras música para fiestas de los 90 música para despedida de solteros música para eventos de desfiles música para bueno ya ustedes deciden en qué rango o para cuál es la necesidad de esa playlist le damos ok y listo si queremos limpiar esto simplemente le damos nuevamente clic acá y le decimos limpiar como ya la guardamos ya no interesa si limpiamos acá o no limpiamos acá vamos a minimizar acá y para buscar la playlist nos vamos acá en la parte del directorio raíz y encontramos en esta parte donde dice listas y consejos aquí hay un más desplegamos y aparece lista de reproducción desplegamos y aquí ya nos debe aparecer entonces si vemos acá lp y automáticamente se nos abren las canciones que nosotros ya teníamos preparadas podemos también aquí ordenarlas por título por artista por género por bpm ya depende de como ustedes quieran ir seleccionando podemos realizar la búsqueda la canción acá si es una playlist un poco amplia pero ya va a estar más ordenada y más a la mano y que va a poder ser reutilizada en el futuro cuando tenga este tipo de eventos nuevamente si queremos eliminarla simplemente lo que hacemos es clic derecho y le decimos eliminar y ya se nos borra la playlist no siendo más pues me despido sin antes darle muchas gracias espero que este video les haya sido de su agrado que les haya sido de su utilidad que hayan adquirido un poquito de conocimiento y si fue así los invito a que le den un like que si no te has suscrito te suscribas activen la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver mis videos y no te olvides de compartir yo hago esto sin ningún interés económico y creo que el que tú des un like tampoco te vuelve pobre entonces te invito a que des like y compartas no siendo más nos vemos hasta la próxima bye bye